Esto es como continuidad de una visita de nuestro presidente con su par boliviano semanas atrás y la indicación de que fortalezcamos los lazos comerciales con Bolivia. En ese marco estamos presentando una serie de actividades tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial. Esto se enmarca en ese sentido. Esta es una misión comercial que viene de Bolivia que junto con el trabajo organizado de Rediex le ha preparado una lista de gente de contrapartida y van a tener una rueda de negocios en este momento para intercambiar las potencialidades, por supuesto nosotros buscando atraer inversiones pero también sobre todo promover nuestras exportaciones a un mercado boliviano. ¡Gracias!